Ayer a las 6 de la tarde Sí, ahí cerca de un lavadero Ella estaba llegando al lugar, digamos Sí, sí Y la agarró, la atropelló de atrás Y el tipo se fue No paró, vino un hombre y la levantó Porque la dejó tirada Ella se golpeó la catra, la nuca Ella la enchiló en la cabeza, en la rodilla Yo la llevé al hospital, todo Porque ella estaba media mareada Con un golpe fuerte, digamos Un golpe fuerte, sí No pasó a mayores, pero a que voy yo Es porque el hombre este Porque era un hombre mayor, me dijo mi hija Nunca se detuvo Nunca se detuvo El hombre que la levantó Lo llamó al tipo y no, nada Le pegó el grito, a ver Sí, sí, le pegó el grito para que parara Y no quiso parar ¿La moto color azul, me decías? Color azul, sí Y más o menos dice que el hombre era medio gordito Pero yo fui a hacer la denuncia Mi marido fue y le dijeron que lleváramos los estudios Pero como no hay cámaras, no hay nada ahí Nadie vio nada Yo fui recién a... ¿El hombre? ¿El hombre que la levantó? Fui a preguntar acá recién A ver si alguien había visto algo Y está todo cerrado Yo fui a la pañalera a preguntar recién Y está todo cerrado Hay alguien que vio la situación Digo, hay un testigo que ayudó a levantarla Sí, sí, la que la levantó Imagino que esa moto alguna rotura en la parte delantera Puede tener algún plástico también Porque la chocó de atrás ¿Ella cómo está? ¿Cómo está de salud tu hija? Bueno, ahora tiene que estar en reposo Ayer la llevamos... ¿Por el hospital la atendida? En el hospital, sacaron placas, todo Le pusieron un analgésico Pero ahora está en cama con dolores Y tiene una bebé chiquitita de tres meses Y anoche la tuvimos que cuidar nosotros Porque ella estaba toda dolorida Le dieron un analgésico para que tomara hoy Recién Eso lo pude comprar yo Pero a lo que voy es que este hombre Le rompió toda la bicicleta y... Y viste, no... Y ni siquiera paró Si hubiera pasado mayores Yo no sé qué paro hubiera pasado ¿Qué problema tiene la bicicleta? ¿Toda la rueda trasera es la que...? Sí, la rueda Porque se le frenó la bicicleta Ella calchó a Carla, se le frenó toda la bicicleta Le torció la rueda Sí, la rueda Y la dejó tirada Ella pegó con la nuca en el cordón Bueno, a ver Uno apela a algún testigo O al mismo protagonista del accidente Que se acerque a hablar con ustedes ¿Dónde le puede aportar algún dato? ¿Dónde se puede acercar algún testigo? ¿O ha arrepentido esta persona a charlar con ustedes? La dirección Voy a acercar hasta mi casa ¿Dónde vive usted? En calle 5, 7, 81 Ahí vivo yo ¿En el boulevard 5? En el boulevard 5 Frente a la nueva maestranza Sí, ahí Ahí vivo yo ¿Y que se acerque ahí? Que se acerque ahí Nadie le va a decir nada Pero porque... Viste, la policía hicimos la denuncia Pero así como te digo, ¿no? No puede hacer nada porque no hay cámara No hay nada que vea eso Solamente hay un testigo El que la levantó a la tica Que se acerque entonces a hablar con ustedes Ustedes lo que necesitan es ver si pueden arreglar la bicicleta No era nuestra la bicicleta Y era nueva la bicicleta ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.